Muy buenas tardes, bienvenidos. 14 grados es la temperatura en este momento, que es el registro de la hora 17. También le contamos que la precipitación, el registro de las 3 de la tarde es de 2.5 milímetros y el total de la lluvia caída en el mes de mayo es de 106.2 milímetros. Pero nos vamos a ir a hablar con la titular del área educativa distrital, con la profesora Leonor Caprirolli, para saber qué es lo que está pasando en esta fase 2 en el ámbito de los colegios de todo el distrito 9 de julio. Buenas tardes, Gustavo Tinete, ¿cómo estás Leonor? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? No sé si escuchaste bien la pregunta, ¿qué es lo que está pasando hoy en el ámbito educativo en todo el distrito novejuliense? Sí, Gustavo. Bueno, contarte que, bueno, como es de público conocimiento, a partir de que pasamos a fase 2, desde el día lunes y hasta el próximo domingo 13 de junio, en las escuelas está no habiendo presencialidad en todos los niveles y modalidades, a excepción de la modalidad de educación especial, tanto la escuela 501 como el SEAT, pero bueno, en esta no presencialidad queremos aclarar que estamos, por supuesto, con las escuelas abiertas y lo que significa el concepto de escuela abierta, ¿no? La resolución 415 en concordancia con la comunicación 108, estipulan que hay renunciables dentro de lo que es también la fase 2, como es asegurar y garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos, tanto a aquellos que no puedan tener a lo mejor vínculos con la institución, por no tener medios tecnológicos, por no tener dispositivos, o también poder asegurar la continuidad pedagógica de aquellos alumnos que están con trayectorias muy discontinuas, sumado a lo que, bueno, ya sabemos lo que fue la realidad del año 2020. Entonces, bueno, se van a estar dando clases virtuales, por supuesto, encuentros de todos los alumnos, ya no por bujas, como veníamos trabajando en la presencialidad, sino con todos los alumnos, encuentros que también aprovechamos para favorecer estos espacios, porque hay muchos compañeros que no se han conocido, porque este año se comenzó con esta modalidad de semipresencialidad, así que, bueno, también es un buen momento para eso. Y, por supuesto, que la escuela está abierta con dotaciones mínimas de personal para garantizar esta continuidad, que es ir a buscar material, ir a buscar un libro, ir a buscar una notebook en como dato, ir a tener especies de encuentros con los profesores, no es solamente ir a retirar, no sé, un trabajo práctico o un libro, sino también poder tener ese encuentro con el profesor que le garantice que después pueda seguir realizando la tarea desde su casa. Para todo eso, además de la entrega de alimentos, si se da justo en este periodo de estos 15 días, y las obras que se están realizando en algunas escuelas, como también la desinfección y la ventilación, son todas cosas que seguimos asegurando teniendo las escuelas abiertas. Bien, Eleonor, se habló mucho del tema burbujas. ¿Cómo estuvieron funcionando? ¿Cuáles fueron las dificultades que ustedes encontraron? ¿Se dieron muchos casos de COVID en alumnos y en docentes? En el AMBA se comentaba desde los medios nacionales que hubo muchos casos de adolescentes y de alumnos de edad escolar con COVID, además de docentes. ¿Esto también gravitó en esta región? Mira, nosotros no tuvimos dificultades con el trabajo por burbujas, porque realmente cada una de las instituciones pudo hacer la mejor organización teniendo en cuenta su contexto. Como vos sabés, y creo que hablamos al principio de año, hubo escuelas que pudieron mantener una presencialidad completa, escuelas por ahí de tamaños no tan grandes que las cuestiones edilizas lo permitían, y otra, como son la mayoría de las escuelas urbanas, el 9 de julio, que estuvieron manteniendo una semipresencialidad con esto de las burbujas. Nosotros, por supuesto, que al igual que lo que fue sucediendo con los casos de la situación, digamos, epidemiológica el 9 de julio, iba muy de la mano, pero ¿cuál era el tema de nosotros en las escuelas? Los protocolos de las escuelas se cumplen, y se cumplen en este momento de escuela abierta con este formato y se cumplían a la perfección. No determinamos prácticamente cuestiones de contagios adentro de la escuela. Sí, por supuesto que tuvimos muchos aislados, profesores, alumnos, adolescentes y pequeños, o sea, de todas las edades, porque en general por ahí los contagios venían desde alumnos que, bueno, estaba su familia enferma y los alumnos obviamente se contagiaban, y eso llevaba, por supuesto, como lo enmarca el protocolo del plan jurisdiccional, al aislamiento de toda la burbuja y de todos los profesores o los docentes que hubiesen estado en contacto con esos alumnos, o al revés, de casos de profesores, y que, bueno, también había que aislar a los alumnos, siempre considerando los contactos estrechos. Pero no tuvimos pocos contagios adentro de alguna burbuja específica o de alguna escuela. Siempre fue en concordancia, ya te digo, con la situación que estaba ocurriendo en el distrito o en las localidades, no sé, cuando hubo por ahí muchos casos positivos, no sé, por decirte, en la localidad de Quiroga y sí, por supuesto, teníamos varias burbujas aisladas porque las familias son los mismos, entonces, o por contacto de un familiar o del alumno infectado o de un docente, llevaba aislamiento. Pero siempre en la mano de lo que ocurría con la situación en general de la sociedad en el distrito. Bien, Eleonor, en relación a las escuelas rurales, que muchas veces es uno de los temas que dificulta el aprendizaje hoy, es la conectividad. ¿Ustedes lo vivieron ello? ¿Cómo se ha resuelto esa situación o cómo se está resolviendo? Mirá, las escuelas rurales justamente, la mayoría, estuvieron con presencialidad completa. Desde el día que comenzamos con las clases, justamente esas escuelas que son pequeñas y que las dimensiones de la escuela daban, porque por ahí son escuelas que tienen también pocos alumnos, estaban teniendo clases con todos los días, todo el horario, presencialidad completa. Y en estos 15 días ahora que estamos con esto de fase 2, aquellos alumnos que no cuenten con dispositivos o no con dispositivos por ahí, la cuestión de no tener datos, si no tienen wifi para poder conectarse, justamente estamos hablando de esto, de la escuela abierta, van a poder acercarse, las familias que por supuesto, esto es muy importante también aclararlo, ¿no? Cada encuentro que se pacta con los alumnos, que se estipula, hay una comunicación previa con las familias, informándoles e invitándolos a ir en este momento, un ratito, un tiempo, a buscar el material, a escuchar alguna propuesta del docente, pero no podemos, o sea, no obligamos a nadie, porque uno sabe que en este momento hay mucho temor en la sociedad por todo lo que está pasando con la cantidad de casos, y es totalmente respetable si alguna familia manifiesta no querer enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, bueno, arbitramos todos estos medios, ¿no? De entregar un trabajo, no sé, por WhatsApp, en forma presencial, en papel, todos los medios y todas las estrategias estamos utilizando y ponemos a disposición justamente para garantizar esto de la continuidad pedagógica, que ojalá sea por estos 15 días que estamos en Pase 2, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se observa en las escuelas abiertas? Los chicos van con una sonrisa, por decirlo de alguna manera, expectante, alegres al ver a sus compañeros y además se observa atención cuando ustedes se dirigen hacia ellos, me refiero a los docentes. Sí, mirá, yo la verdad que en los primeros días que comenzaron las clases y bueno, ahora estos últimos 15 días había estado recorriendo varias instituciones junto a los inspectores, en visitas conjuntas, no solamente en la planta urbana, sino también en localidades, y la verdad que los chicos manifiestan estar contentos en la escuela. Todos manifestaron estar bien, con ganas de estar, encontrarse con su salud, con sus compañeros, con sus profesores. La verdad que en todas las escuelas que pude visitar y de los análisis que hacemos en nuestras reuniones con los inspectores, ha sido altamente positivo este regreso a las aulas por parte de los alumnos. Bien, Leonor, ¿alguna otra consideración de interés para los padres, la comunidad educativa y la comunidad en general que te esté escuchando? No, simplemente llevarles la tranquilidad, que la escuela si estemos en este formato, que no vamos a estar ahora en una presencialidad, mientras estemos en fase 2, en una presencialidad como veníamos estando para todos los alumnos, vamos a estar llegando a cada uno de ellos por los diferentes medios que cada una de las familias cuente, ya sea de forma virtual, con encuentros, aunque sean acotados, porque tenemos bien en claro que nuestro mayor propósito en este momento es cuidar la salud de todos, de nuestros alumnos, de las familias de ellos y también de todo el personal docente que tenemos en las escuelas. Pero que tengan la tranquilidad que seguimos trabajando y que vamos a seguir todo el tiempo que sea necesario y como, a pesar de que fue mucho más dificultoso porque estuvimos mucho tiempo sin presencialidad, así como el año pasado, también tuvimos las escuelas abiertas y haciendo escuelas estuvimos cerca de cada uno de los chicos. Así que así vamos a seguir y que ante la duda que tengan, que por favor se acerquen a la institución o se comuniquen a través de los preceptores, de quien sea el nexo con la institución para sacarse todas las dudas que tengan con respecto a estos 15 días que vamos a estar transitando los pedos. Muchísimas gracias por el gesto, como siempre a lo mejor en lo personal, familiar e institucional. Que sigas muy bien, Leonoré. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Gracias.